... Yo era un chico jovencico, trabajador de fábrica, aburrido y descontento y necesitaba ocupar mi tiempo después del trabajo. Entonces empecé a dibujar como para entretenerme hasta que conocí el que fue mi maestro que eso me ayudó mucho a definirme y a decidir qué es lo que quería hasta que descubrí que era lo que me gustaba de verdad y lo que había querido toda mi vida. Estoy haciendo una pintura donde me siento más cómodo porque me he quitado de encima un montón de pretensiones y un montón de prejuicios y donde trabajo de una manera más natural. Entonces he pasado varios años intentando llegar a esto y como ahora ya estoy donde yo quería estar estoy cómodo y estoy pintando a gusto. Hay gente que tiene una relación con la pintura más intelectual. Yo tengo por lo menos una relación más física con la pintura. Necesito pintar cada día, necesito manchar, necesito mancharme yo también, necesito pintar. Entonces es una necesidad que tiene mucho que ver con lo físico. No, 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 no. ¿Qué ruido tan triste hacen dos cuerpos cuando se hagan? Eso me provocó todo. Me provocó qué pasa cuando dos cuerpos se juntan por primera vez, qué pasa cuando se juntan diariamente. Eso me generaba una serie de preguntas. Me interesa qué pasa entre dos cuerpos, qué pasa entre dos figuras, qué pasa en el conflicto de la vida entre seres, o que se aman, o que se odian, que se abrazan, que se tocan, que se chocan. Esa es la parte que me interesa en la pintura. Al final es como en literatura, como en una novela. Un autor hace hablar a sus personajes y pone su voz o sus ideas en la boca de otros personajes. Cuando estoy poniendo un personaje que está abrazando a otro, no sé si estoy pidiendo abrazos, estoy añorando un abrazo, estoy deseando abrazar a alguien. Esos personajes están haciendo lo que a mí me gustaría o lo que me recuerda de un momento. Sí, pongo unos personajes a actuar dentro de un espacio y les hago hacer lo que a mí me apetece, lo que me gustaría o lo que recuerdo de un momento. Ayer un amigo me preguntaba y me decía, claro, es irreal, si no está vendiendo, ¿por qué un pintor sigue pintando si no tiene un mercado? Alguien que haga tornillos, si no vende los tornillos, deja de fabricar tornillos. El caso de un artista es diferente. Aunque no venda, sigue produciendo y sigue trabajando. Yo necesito pintar porque es una necesidad interior y psicológica, espiritual, no sé cómo llamarle. Es una necesidad interior, tengo que pintar. Y luego lo que queda, ya veremos a ver lo que pasa con eso. Se vende, no se vende, pero eso no es importante. Lo importante es lo que está pasando mientras estás pintando, que a mí es la parte que me interesa. La pintura, para mí, la pintura no es un fin. Ni aspiro a riqueza, ni aspiro a prestigio social. Me da un poco igual. Bueno, te gusta que te reconozcan tu trabajo. Me gusta que reconozcan mi trabajo. Pero no es mi gran aspiración. Mi gran aspiración está dentro y está diariamente. Y lo que pasa diariamente en este rincón y en este espacio es lo que me interesa. chau, con todo ro Fashion Boire. Creeca y chau. 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 Chau.